Saludo cordial gracias por estar con nosotros, escuchen amigos porque el Kremlin recientemente está colocando la puesta a punto de su carrera armamentística, y esto lo ha dejado entrever el anuncio de la activación y puesta a punto en servicio del misil intercontinental que muchos creían que no se tenía, pero que ahora se ha publicado que está listo para entrar en acción. ¿De cuál misil se está hablando en las últimas horas en los medios internacionales? Atentos, se trata del misil Bulava, que según los expertos militares que es capaz de atravesar el escudo antimisiles de los Estados Unidos y de alcanzar objetivos mucho más allá de la ciudad de Nueva York. Buscando más información sobre este misil se dice que esta arma nuclear por supuesto que se lanza desde submarinos de última generación, no solamente está reflejando un poderío militar que antes el Kremlin no tenía, sino que también está mostrando una nueva escalada armamentista que podría redefinir todo el equilibrio de poder mundial. Según la información de medios rusos, se dice que este misil su desarrollo comenzó a trabajarse en el desde 1998, por el Instituto de Termotécnica de Moscú. Ahora sabemos que el Bulava puede transportar hasta 10 ojivas nucleares, y tiene un alcance de 9000 km eso lo convierte en una amenaza palpable y directa. ¿Cómo va a reaccionar Washington ante esta nueva amenaza directa para ellos? Es la pregunta que muchos internautas están lanzando en las redes sociales, en la historia esta que para conseguir el perfeccionamiento del misil Bulava, hicieron varias pruebas sin éxito, si no estamos mal, y nos corrigen podrían ser más de 40 veces que se hicieron las respectivas pruebas de lanzamiento de este arsenal ruso, que en conclusión, le sirve a Rusia para demostrar, o más bien, para reajustar y estar a la vanguardia de lo que es la carrera armamentística mundial y le muestre ese peso militar a Occidente, en el reorganizamiento geopolítico que actualmente se está evidenciando en el planeta y en medio del conflicto ruso-ucraniano. Entrando un poco más a fondo sobre lo que significa la disuasión nuclear, podemos analizar que desde el Kremlin le están anunciando al Pentágono que esta es una línea de disuasión nuclear pero que podría llegar hasta la capital norteamericana, obviamente que Estados Unidos también tiene su potencial nuclear que están diseñados para interceptar misiles que lleguen a sus narcies, pero según expertos militares muchas de estas defensas del ejército de los Estados Unidos, no están tan sofisticadas como la tecnología que tiene el Bulava, por el simple hecho de que este misil del cual estamos hablando tiene la capacidad de cargar 10 ojivas nucleares, sino que además lo puede hacer siguiendo rutas y esto para el ejercito de la potencia del norte sería un verdadero dolor de cabeza, predecir o interceptarlo sería prácticamente imparable, esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga poder militar aéreo en sus misiles, el problema es que sale la pregunta que tan efectivos son los sistemas de defensa contra este monstruo que podría ser lanzado por Moscú en caso de que las cosas se salgan de control con la OTAN que le respira en las narices a Rusia. Algunas características que tiene el Bulava es que, Dios no lo quiera llegar a hacer lanzado desde Rusia al norte, se habla que su recorrido sería solo de 30 minutos siendo lanzado desde un submarino ruso, hasta que llegue a impactar a su destino final, lo que se deduce que solo Estados Unidos tendría solo 30 minutos para poder reaccionar a esta situación. Y tal parece el objetivo desde el Ministerio de la Defensa de Rusia es mantener una total paridad nuclear con los Estados Unidos, que por defecto en este caso la potencia norteamericana también estaría lanzado misiles intercontinentales para Rusia y desde la OTAN obviamente apoyarían lanzado misiles contra los rusos. Para los expertos tener ese poderío militar por parte de Rusia es indispensable en este momento y a largo plazo. El Bulava junto con otros misiles y otros bombarderos nucleares integran la triada nuclear de la que tanto ha promocionado Putin en sus declaraciones desde el Kremlin, que según Putin es una de las más modernas en el mundo. Esta triada se compone básicamente de misiles balísticos intercontinentales, por supuesto los famosísimos IGN, que son lanzados desde tierra, misiles balísticos lanzados desde submarinos, que son los SLBM, y bombarderos estratégicos que pueden lanzarse tanto bombas nucleares como misiles de cruceros. Pues esta estructura que si una parte del arsenal es destruida en un ataque pues asegura que las otras dos aún pueden responder con una fuerza letal. Entonces por eso es una triada y es un sistema que está diseñado para la supervivencia, precisamente y garantizar que cualquier ataque contra Rusia resultaría pues una respuesta nuclear masiva. Washington también tiene su triada y se conforma de la misma medida. El problema es que ahora con el lanzamiento de estos sistemas Bulava y también por supuesto no nada más de esta nueva tecnología ya tenían la tecnología hipersónica pues estamos hablando de otro nivel. Los nuevos sentinelas de los Estados Unidos, el misil balístico intercontinental ICBM, que reemplazará a la actual columna vertebral de la triada nuclear norteamericana, están teniendo serios problemas en su desarrollo. Problemas desconocidos, como es lógico para un programa envuelto en el máximo de los secretos. Este retraso está afectando al poder disuasorio del arsenal atómico norteamericano contra Rusia y China. El ejército ruso ha recuperado el control total de la localidad estratégicamente importante de Rabotino, ubicado en la provincia de Zaporosie, informó el Ministerio de Defensa de Rusia este miércoles. Unidades de la agrupación de tropas del Dnieper liberaron completamente la localidad de Rabotino en la provincia de Zaporosie, indicó la cartera. Durante el combate, el adversario perdió hasta 25 soldados, dos automóviles y un obús M777 de fabricación estadounidense. Rabotino es una de las pocas localidades que pudieron capturar las fuerzas ucranianas durante su fracasada ofensiva de 2023. Uno de sus objetivos consistía en restablecer el control sobre todas las tierras reclamadas por Kiev y, finalmente, lograr la victoria en el conflicto. La captura de Rabotino fue aclamada por las autoridades ucranianas como un paso importante en esa dirección. ¿Qué pasa en el frente? La semana pasada, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reconoció que la situación en la provincia de Kharkov es extremadamente difícil para las fuerzas armadas de su país, admitiendo que en otras cinco zonas del frente se vive una situación igual de compleja. A su vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con altos mandos militares en Moscú ha aseverado este miércoles que las tropas rusas involucradas en la operación especial militar en Ucrania mejoran cada día sus posiciones en todas las direcciones del frente. Por lo que agradeció a los comandantes de los distritos militares correspondientes, nuestras tropas, cumplen con todas las tareas asignadas por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, dijo el mandatario, al recordar que el año pasado los militares rusos repelieron todos los intentos de la contraofensiva ucraniana. Kiev ha recibido el permiso de Londres para utilizar armas británicas para atacar la República Rusa de Crimea, confirmó este martes el secretario de defensa del Reino Unido, Grant Shaps, durante una conferencia de prensa. Como saben, hemos dado permiso para que se utilicen nuestras armas en el territorio ucraniano, incluida Crimea, que consideramos parte integrante de Ucrania, afirmó, añadiendo que Londres, siempre permitirá el uso de sus armas respetando plenamente el derecho internacional humanitario. Cabe recordar que a principios de este mes, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo en una entrevista que Ucrania tiene derecho a utilizar armas británicas para perpetrar ataques contra el territorio ruso. Comentado sus palabras, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que en ese caso Moscú responderá a las acciones agresivas. Si tal escenario se hace realidad, nuestro país se reserva el derecho de responder en consecuencia, es decir, de atacar instalaciones británicas tanto dentro como fuera de Ucrania, afirmó, agregando que entre los objetivos figuran militares y armas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos está permitiendo que Ucrania decida por sí misma cómo llevar a cabo operaciones militares contra Rusia. La cuestión del uso de armas estadounidenses en el conflicto sigue siendo competencia de las autoridades ucranianas. Blinken lo afirmó durante su discurso, destacando el derecho de Ucrania a determinar la estrategia y táctica de su defensa. Estados Unidos permite que Ucrania decida por sí misma cómo llevar a cabo operaciones militares contra la Federación Rusa, dijo Blinken. Al mismo tiempo, señaló que Estados Unidos no dio permiso a Ucrania para utilizar sus armas fuera del territorio de Ucrania. Esta declaración enfatiza que Washington se adhiere al principio de limitar el uso de armas estadounidenses en el marco de las normas y acuerdos internacionales. Además, Blinken informó sobre las negociaciones en curso con Ucrania sobre el despliegue de sistemas de defensa. Antimisiles Patriot en Kharkov. Los sistemas Patriot pueden desempeñar un papel clave en la protección de instalaciones e infraestructuras. Críticas de posibles ataques con misiles. Estados Unidos está discutiendo con Ucrania el despliegue de complejos Patriot en Kharkov, señaló Blinken.